Hola, hola mi gente, ¿cómo están todos? Mi querido y adorado colectivos Como dice que le está yendo Vamos a ver la lectura para el día de hoy ¿Qué nos quieren hablar? ¿Qué nos quieren decir? Las cartas el día de hoy, mi gente bella Vamos entonces a ir sacando poco a poco Esta trama, primero que nada Y vamos a ver qué nos quieren hablar Entonces pongan atención Por favor, les recomiendo ver el video De la A a la Z Completamente, sí Para que puedan no perderse ningún pedacito de nada Empezamos entonces a ver cuál es la trama Aquí en esta situación Y aquí estoy viendo, mira Estoy viendo el caballero de De oros Es una persona que está como Como más bien esperando A que seas tú quizás quien le vaya a buscar, ¿no? Veo aquí también como corte final El famoso seis de copas Que significa que definitivamente La persona tiene en su mente todavía Unas grandes cantidades de recuerdos Solo que aquí hay como decir Aquí nadie sabe quién tiene que moverse Aquí nadie se quiere mover Aquí estás tú Como ahí Como diciendo Yo no voy a ir a buscarle No me toca No me corresponde Pero esa persona también está pensando lo mismo Entonces ahí es donde tenemos que ver Qué va a pasar Si definitivamente le vas a buscar tú O esa persona te va a buscar Es algo así como que quedamos Como que quedó todo Sin resolver Aquí se está notando muy claramente Oye bien mi querido y adorado colectivo Que esto como que no se ha resuelto Como que esto hay algún Aquí este cuento le falta un pedazo Definitivamente Este cuento le está faltando un pedazo Aquí hay algo que no se terminó de resolver Y yo te voy a decir una cosa Esta persona todavía Aunque no te lo diga Y no te des cuenta O no lo manifieste Esta persona todavía sigue enganchada Te lo tengo que decir Vamos a seguir sacando más cartas Aquí yo veo El paje de 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 espadas Una persona que Se muerde la lengua Yo diría Se muerde los dedos Encoge los dedos Como para no llamarte Oíste Pero esta persona está como que A puntico de querer buscarte Y sí Como resultado Final O semifinal Oye bien Mi querido colectivo Esta persona Pareciera ser Que lo que quiere es Recomenzar de nuevo No sabe que hacer Voy a sacar Esta última carta Aquí ya para sacarte Un Una Una cartica De Mensajes canalizados Pero fíjate tú Lo que te habla El tarot como consejo Que no te preocupes Lo que pasa es que esta persona Tiene un gran remordimiento Que le está pesando Mucho en su corazón En su alma Te dejó Te abandonó O se fue sin decirte nada O Ahora está entendiendo Que tú no te merecías En verdad Haciendo un examen De conciencia Tú no te merecías Realmente El trato que te estaba dando O la actitud Que tomó esta persona Cuando se largó Entonces claro Ahora mira Los recuerdos Ese es Esa es la La carta final De consejo Para ti Te está diciendo Ese es el problema Es alguien Que a pesar de que Se muerde Los labios Para no llamarte O para no hablarte O trata En lo posible De no querer Digamos De una manera energética Buscarte Buscarte Esta persona Está como muriendo De ganas de volver Lo que pasa es eso Que aquí El orgullo Está prevaleciendo De todas Todas Como te dije Anteriormente El corte aquí Son los recuerdos Los recuerdos inmensos Que tiene esta persona Por ti Ahora fíjate tú Lo que me quieren decir aquí Las cartas El mensaje canalizado Aunque me fui Te diré Que me siento Muy triste Siento que dejé contigo Muchas cosas Que me entristecen Es cierto Aquí ya lo estamos viendo Ese es el mensaje Justamente Que viene para ti De la parte De esa persona Que aunque No te busca Porque trata En lo posible Mira el teléfono Y trata De mandar un mensaje Y lo puede borrar De cualquier momento No quieres Ser la primera persona En ceder No sé qué pasó Pero aquí siento Que aquí nadie sabe Quién tiene culpa De nada Quizás esta persona Se fue Echándote la culpa De que por tu culpa Se fue Porque ya estaba Cansado Estaba cansada No le estabas Lo que le estabas Era rindiendo Todo el tiempo Pleitos Y más pleitos Discusiones A lo mejor Eso es Y tú Estarás pensando Lo mismo De esa persona Entonces aquí Nadie sabe Quién es quién Aquí nadie sabe Quién tiene que dar El primer paso Hay un dicho Que dice Vive tu vida Vive tu momento Si tu momento Es ir a buscar Así tú sepas Que te va a tirar Un portazo En las narices Pues hazlo Si eso es lo que tú Sientes que tienes Que hacer Más nada Tienes que hacerlo Es una persona Que sí está Bastante apegada Pero vuelvo Y te repito El orgullo Aquí puede dañar Definitivamente Todo esto Voy a sacar aquí Otro mensaje Para ti Y dice Su vida sin ti Se volvió Un caos Un caos total Se volvió la vida De esta persona Porque En serio Quiere Quiere Está esperando Es la primera carta Que salió Fíjate La primera carta Que salió aquí Fue la carta De el esperar O está esperando El momento Viendo para el Para el pasado Por cierto Como que si Todo el tiempo Estuviera Encima de ese celular Esperando A que seas tú Que le llame Yo aconsejaría Lo siguiente Mi querido colectivo Si realmente Tú consideras Que no te corresponde Por todo lo que pasó Una persona Que a lo mejor Se fue Definitivamente Aquí dice Es cierto Es cierto Que me fui Pero te diré Que me siento Muy triste Puede ser Que se haya ido Por lo que sea Pero Consideras tú A ciencia cierta De corazón Muy Muy por el profundo Que verdaderamente Esa persona Es la que tiene Que regresar Entonces tú No te muevas Porque el que quiere Busca Si esa persona Verdaderamente Te quiere Esa persona Va a volver Así el orgullo Le esté cayendo encima El orgullo Nunca ha prevalecido Definitivamente Y para siempre Sobre el amor Es cierto Que deja Caer Y deja Perder relaciones Pero siempre Va a haber Un punto De quiebre En la que Esta persona Va a tener que ceder Así sea dentro De no sé cuánto tiempo Así que Si no te corresponde Deja que sea Esa persona Quien Quien Definitivamente Caiga en cuenta Que tiene que buscarte Muchas veces La distancia El tiempo La lejanía Hacen entenderle A uno Oye No seré yo Quien tiene que ir No seré yo Quien tiene que manifestarse Porque esta persona Me quería mucho Colectivo Me quería bastante Y ahora No se No se No se Inmuta Voy a hacerme Un examen De conciencia Yo adentro Será que Será que soy yo Quien tiene que ir Verdaderamente Entonces Dale el tiempo Que sea necesario Vamos y saquemos Otra carta aquí Y dice lo siguiente Quiere recuperarte A como de lugar Ya no puede estar Más sin ti Y ya como último Oráculo Aprendió a valorarte Y ahora No quiere perderte Te das cuenta Mi querido Y adorado Colectivo Como son las cosas Hay que darle Tiempo al tiempo Sigue tu vida Adelante Te repito Si no eres tú Quien tiene que buscar Porque verdaderamente Fue una persona Que se portó De cierta manera Mal Se fue No te dijo nada Tiene culpas Tiene remordimientos De hecho Aquí se ve Que tiene remordimientos Entonces Fue esa persona Quien Quien cometió el error Es esa persona Quien tiene que regresar Pero El orgullo Tú sabes Así que No te preocupes Esta persona De que va a regresar Va a regresar Porque el resultado final Es este El resultado final Es que se quiere Arriesgar de nuevo Es La carta del loco Está vistiéndose Con esa energía Esta persona Hoy día Dice una cosa Y mañana Puedes saltar Y buscarte Así que Ahí te dejo Sobre todo Como te dije Con el corte Lo que son Los recuerdos Los recuerdos Son Los recuerdos Así que Los recuerdos Ojalá más Que hoy Unta de wey Ahí te dejo Mi querido Y adorado Colectivo Con esta lectura No sin antes Pedirte Pues por favor Si te puedes Suscribir al canal Dale un like Y compartir el video Nos estamos viendo Bye bye